Hola, soy Pablo Chico de Guzmán y soy el profesor del curso de Kubernetes para desarrolladores de Open Webinars. Kubernetes es una tecnología superpotente que nos permite desplegar aplicaciones a cualquier escala en producción, pero es importante que no solamente los operadores conozcan Kubernetes, sino también que los desarrolladores puedan consumir esta tecnología. En el curso veremos cómo utilizar la CLI de Kubernetes para desplegar contenedores, deployments, pods, pero incluso conociendo estos comandos básicos de Kubernetes nos va a introducir cierta fricción el trabajar con Kubernetes, porque de repente vamos a tener que estar construyendo imágenes de Docker, modificando llames de Kubernetes, ejecutando comandos de la CLI de Kubernetes y todo esto introduce fricción y también un retraso en nuestro ciclo de testeo del software. Os muestro aquí una figura donde estaría a la izquierda el ciclo estándar de desarrollo del software. Yo en local tengo mi editor, hago un cambio de código, compilo, relanzo mi aplicación y en cuestión de segundos puedo estar probando los cambios que estoy haciendo. Sin embargo, con Kubernetes, incluso conociendo la CLI, en principio este ciclo es mucho más complejo, porque ahora tengo que editar mi código, pero de repente también tengo que una vez editado el código, redesplegar, o sea, construir una imagen de Docker con mi nuevo código, subir esta imagen en un registro, redesplegar esta imagen como un nuevo deployment en Kubernetes y entonces sí, ahora puedo testear mis cambios. Entonces este ciclo introduce mucha fricción y reduce mucho la productividad de nuestros desarrolladores. Entonces en el curso, en la última parte, vamos a ver cómo recuperar el ciclo inicial, el de yo codifico, compilo y testeo en pocos segundos, pero corriendo todo, toda mi carga de trabajo en un entorno de Kubernetes. Me quedo con lo mejor de los dos mundos, la velocidad de trabajar en local, pero consumiendo Kubernetes de tal manera que mis aplicaciones van a correr como luego van a correr en producción. Así que si queréis saber más de Kubernetes y en concreto de cómo desarrollar con Kubernetes, os dejo aquí un enlace con toda la información de este curso.